Están horribles, horribles, miren, ay no, esta es la más aceptable, la verdad, ay miren, 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 ay, ay, uy, empezó a hacer un ventarrón, empezó a hacer un ventarrón terrible, ay miren, miren, lo acabo de encontrar, ay no, está demasiado fuerte, me da un miedo, y muchos de ustedes estaban asustados, no, que la había dejado calva, auxilio, auxilio, Ah, pero miren la hoja de zinc que puse, ay no, ay no, ay no, fue todo un engaño, ay no, miren esas raíces tan lindas, lindas, rayos del sol, por qué, ay, wow, miren esas raíces que tiene esta planta, no, Lisset, eso está horrible, están horribles, no vemos dónde está lo lindo, hola, hola, bienvenidos a su canal favorito de jardinería, No mentiras, no mentiras, estamos ahí iniciando, pero bueno, siempre con una buena actitud, entonces nada, para los que no me conocen, mi nombre es Lisset, y bienvenidos a un nuevo video de su canal, Garden Natural Life, Garden Natural Life, como estamos en menguante, entonces vamos a hacer muchas podas necesarias, Muchas de mis plantas necesitan bastante poda, entonces, para comenzar, vamos a empezar con las prímulas, que están en un estado, en un estado, terrible, terrible, bueno, ya se las mostraré, entonces nada, vamos a comenzar de una vez, no sin antes recordarles que si no se han suscrito, no olviden hacerlo a este bello canal de jardinería, entonces nada, comencemos de una vez. Bueno, miren, primero que todo quiero mostrarles las prímulas que tengo, están horribles, horribles, miren, ay no, además que ya pasaron su floración, están, uy no, terribles, así que creo que también voy a estar haciendo cambio de sustrato, Bueno, esta es la más aceptable, la verdad, pero, pues miren, tiene muchas hojas secas, esta, miren, esta es amarilla, y es blanca con el centro amarillito, entonces, ay no, miren, ya está tratando de sobrevivir, pero con todo eso, terrible, y miren esta, esta es de esta, blanca con el centro amarillo, Uy, la verdad, hubo un tiempo que estuvieron, lindísimas, pero, eso pasa muchas veces, a veces nos dedicamos a unas plantas, y descuidamos otras, y bueno, es que también están esperando la llegada de la menguante, y bueno, bueno, ahora sí, por fin, vamos a darle tratamiento a estas bellezas, vamos a cambiarles también el sustrato, vamos a ver cómo está, y nada, nada, vamos a comenzar de una vez. Bueno, bueno, vamos a comenzar, no sé por cuál comenzar, voy a empezar por la de barro, vamos a comenzar por ella, por la que está más bonita, vamos a pasar de las que están más bonitas, a las que están más horribles. Bueno, ¿qué voy a comenzar haciendo? Voy a empezar a quitar hojas secas, y bueno, mientras hago esto, cuéntenme si en sus jardines les ha pasado esto, que por estar pendiente de unas plantas, y pues demás cosas, porque pues yo únicamente no me dejo a la jardinería, entonces, eso influye demasiado, y nada, y las dejan descuidadas, y cuando se dan cuenta, están así, terribles. Bueno, vamos a comenzar quitando, ay, no, está terrible, no me gusta verlas así, la verdad, todas estas hojas, que están ya secas, que están marchitas, ay, miren, 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 ay, ay, está llena de tijeretas también, uy, no. Miren, 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 aquí me quedo, ustedes me dirán, oh no, qué criminal, qué criminal, pero no, 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 es necesario, es necesario. No, la verdad, esta planta es divina, ella se llena completamente de sus flores amarillas todas divinas, espérenme, les enfoco ahí mejor, eso, ahora sí, ahora sí. Cortamos bien desde el fondo, como ustedes saben, esto es lo mismo que, bueno, igual que una primavera no, pero sí es de la familia, entonces, lo que vamos a hacer es guardarlas para hacer reproducción por semilla. Uy, empecé a hacer un ventarrón, empecé a hacer un ventarrón terrible, venga, les muestro, no sé si puedan oír ese aire otra vez, otra vez, seguro es porque va a llover terrible, terrible, pero bueno, ya estaba haciendo un poquito de falta la lluvia, entonces no está mal. Bueno, vamos a continuar rápido, antes que empiece a llover. Cortamos desde el fondo, desde el fondo. Bueno, esta vez no se me va a caer nada encima, entonces es lo bueno. Si no saben de qué les hablo, les dejaré el link, les dejaré, les estaré dejando por ahí el link de qué hablo. Bueno, a esta solamente le estoy quitando las flores marchitas porque ella trae más flores, entonces, por eso no le quito toda la vara floral. Ay, miren, miren, lo acabo de encontrar, había un animal que se estaba comiendo sus hojas, mirenlo, mirenlo. Uy, no, la verdad también hay uno que está en todas las plantas, es horrible y no sé cómo se llama, pero tengo que hacerle un control urgente porque, uy, no, es bastante arrasador y no quiero que me acabe con todas mis plantas. Ay, miren, una cosa les quería decir, cuando ustedes hagan poda o que hasta ahora tengan una planta que vayan a sembrar, tómenle una fotico antes para luego compararla con el después. Ay, esa sensación es bien linda. Ay, no, está demasiado fuerte y me da un miedo, la verdad a mí me da bastante miedo cuando hace así, mucho, mucho viento. Oigan, ¿se acuerdan la primavera que le hicimos la poda extrema? Pues va muy bien y muchos de ustedes estaban asustados, no, que la había dejado calva, que no iba a progresar, que, ay, no, tranquilos, tranquilos, que yo conozco cómo funcionan mis plantas y la verdad va de maravilla. Cuando esté más grandecita se las estaré mostrando para que vean ese cambio abrumador. Con esta no voy a hacer lo mismo porque no lo necesita, obviamente, entonces tiene bastantes hojas buenas, entonces esas se las voy a estar dejando. Bueno, vamos a hacer el cambio de sustrato de una vez porque ya veo que viene el agua y no creo que me dé que terminar. Ay, no, auxilio, auxilio. Ay, no, a mí me da bastante miedo, creo que... Miren, miren, es que se siente, uy, se siente muchísimo. Miren, 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 ah, pero miren la hoja de zinc que puse, está bien fuerte, fuerte. Ay, no, miren mis materitas cómo se mueven para el ávila, wow. Miren, para allá viene el agua, entonces creo que tengo que recoger y vamos a continuar mañana, es lo mejor. Aunque, bueno, ¿saben qué? Voy a terminar al menos esta de una vez, no me gusta dejar las cosas inconclusas, entonces voy a hacerlo de una vez. Vamos a ver cómo está su sustrato. Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, esto se puso más intenso, esto se puso más intenso. No, miren, 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 les muestro. bueno es que la verdad hay unas oladas terribles entonces estoy ahí como será que, ay no, ahora sí empezó a llover hola, bueno bueno este ya es el día siguiente entonces miren está haciendo bastante solecito al final no llovió, no llovió fue todo un engaño no pues no llovió pero los vientos siguieron entonces nada, era mejor seguir el día de hoy entonces nada, vamos a continuar ahora vamos a cambiar el sustrato vamos a ver cómo está porque el sustrato de las prímulas debe ser muy sueltico debe tener un buen drenaje y por lo que estoy viendo la tierra que tienen estas está bastante apretada entonces vamos a ver qué sucede bueno vamos a tratar de voltear la materia con cuidado vamos a ver ay no yo les dije que con cuidado y miren casi me tiro todas las hojas oigan, uy, no, pero qué cosa, Anselo un pequeño accidente técnico bueno, bueno, ya listo, no ha pasado nada menos mal no se me partieron las hojitas uy no, qué susto, qué susto vamos a ver cómo está esta tierra y la voy a estar echando en este balde aparte para tenerla ahí a ver si le puedo dar otro uso entonces, a ver vamos a ver la verdad está bastante dura por lo que no tiene ningún elemento para que no suceda esto entonces, nada necesita un cambio urgente ay, pero miren a pesar de eso miren cómo están sus raíces de lindas, lindas entonces, nada vamos a quitarle toda, toda la tierra aflojarle bien sus raíces para que sea bien productiva porque como les decía esta planta es divina cuando se llena de flores es espectacular bueno, entonces en este caso voy a estar utilizando el acerrín para que me sirva como drenaje porque pues otro elemento que podría utilizar serían las cáscaras de huevo pero no tengo suficientes entonces, nada hay que hacerlo con el acerrín que funciona perfectamente ay no miren esas raíces tan lindas, lindas miren este es el tallo principal este es el tallo principal y de ahí empiezan a desplegarse todas las raíces miren tenemos nuestra planta ahora vamos a trasplantarla pero pero hay que hacerle poda de raíz porque están muy larguitas y y no así no se ven bien entonces voy a hacer nada más un poquito de poda eso ahí está perfecto perfecto vean así es como ha quedado bueno listo miren he terminado de trasplantar esta belleza bueno trasplantar no cambiarle el sustrato ¿qué sustrato utilicé? utilicé tierra negra pedacitos de palo o sea los palos ya descompuestos esto es un excelente abono utilicé por supuesto el acerrín utilicé estiércol de vaca y un poquito de estiércol de gallina esto ya debidamente procesado y estaban como harina entonces miren esta belleza de sustrato y así es como ha quedado nuestra primera trasplantada trasplantada no nuestra primera transformada digámoslo así mejor listo quedó muy preciosa en un par de días seguro va a empezar a producir muchísimas hojas y muchas flores también bueno entonces vamos a hacer la poda primero de todas las que nos faltan y luego vamos a cambiarle el sustrato entonces bueno vamos a comenzar rápidamente bueno esta que pasa con esta además de que está deshidratada o sea sin regar tiene muchísimas hojas secas dañadas horrible horrible y esta también es de las más lindas que tengo su floración ay no su floración es espectacular voy a ver si tengo una foto y se las estaré compartiendo se las estaré dejando ahí para que ustedes miren también terrible mis bebés como las he abandonado no va a volver a pasar no va a volver a pasar bueno a ver que más quitamos bueno una de las características de la prímula es que su crecimiento es rápido ella no es resentida y ella nos da un montón de hojas y de flores también por eso es importante siempre siempre hacerle la poda continua si no hacemos la poda cuando termine su floración cuando veamos hojas secas nos va a pasar esto que me pasó a mí ese es el ejemplo para que a ustedes no les pase con sus plantas bueno listo listo miren si ha quedado toda pobre toda peladita pero no pasa nada ella empieza a brotar rápidamente bueno ahora pasemos con esta uy esta planta a mí me encanta es morada y tiene el centro amarillo voy a ver si también encuentro una foto y se las dejo por ahí y miren un animal ha estado haciendo de la suya se la ha estado comiendo porque no he aplicado los insecticidas y me toca ponerme uno a con eso porque hay muchas plantas que ya están comidas y es terrible voy a ver voy a ver voy a ver si también encuentro el animal que la está acechando era aplicarles el insecticida de una vez pero no lo recomendable es hacerlo ya en la nochecita cuando no reciban directamente los rayos del sol porque rayos del sol porque no si ven yo les dije ay no yo les dije o sea yo no les tengo miedo pero verlos así de repente uy no quiero mostrarles el famoso morcillo que es la plaga más común que está ahora en mis plantas miren miren ay ahora donde era ay dios ahora ay mirenlo 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 yo quiero que lo miren muy bien ay de razón que uy no casi me estaba acabando esa planta en serio miren miren a ver imagínense ustedes esta situación que estén ahí tranquilamente podando levanten y encuentren eso uy no qué susto mirenlo mirenlo uy lo odio lo odio se me está cundiendo muchísimo en todas las plantas tengo que hacer una limpieza extrema extrema me preguntarán pero que lo has hecho pues obviamente asesinarlo bueno listo miren así ha quedado esas son las hojitas que le voy a estar dejando porque están en buen estado están bien verdes entonces son perfectas y miren miren ella como están empezando a brotar nuevas hojas miren por aquí también y bueno ese era el único morcillo que había menos mal pero el daño que hizo el daño que hizo fue tremendo bueno ahora voy a hacerlo con esa en esa tengo de dos clases la amarilla la amarilla y la blanquito con el centro amarillito entonces bueno esta no creo que tenga ningún animal porque no está comida entonces pero bueno vamos a ver vamos a ver voy a revisar primero no quiero encontrarme con más sorpresas siempre me gusta hacerlo mejor con la mano creo que sale todo desde el fondo listo miren así es como ha quedado ella ha quedado con bastantes hojitas entonces eso es ahorita rapidito que empieza a recuperarse y darme una floración súper linda para poder mostrarles en realidad cómo son ellas de hermosas bueno ahora vamos a sacarlas de las materas para que ustedes vean cómo están sus raíces y las voy a estar sembrando cambiándoles el sustrato y bueno luego les mostré esta tierra está bastante bastante buena la verdad miren miren sus raíces miren sus raíces hasta donde llegan no está tan mal no está mal su tierra no está nada mal pero bueno voy a aflojarla voy a aflojarla bien y la verdad es que todas estas plantas tienen unas raíces wow 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 claro cuando les gusta el sustrato no y esta al parecer así era listo miren ahora voy a hacer una pequeña poda de raíz porque están bastante grandes entonces nada voy a quitarles un poquito un poquito nada más ahí es más que suficiente vean listo vamos con esta vean miren sus raíces wow miren esas raíces que tiene esta planta me está pidiendo una matera más grande su tierra está bastante buena esta mata me está pidiendo una matera más grande entonces ahorita voy a comparar raíces y si no la voy a poner en una matera más grande en una de sus compañeras por el momento la voy a dejar así porque miren esas raíces que tiene y no quiero maltratarla entonces su tierra está bastante buena está bastante suelta no le voy a hacer poda de raíces la quiero dejar así y si en algún momento consigo una matera muchísimo más grande ahí sí voy a hacer poda de raíz por el momento la voy a dejar así bueno ahora vamos con esta esta miren su tierra se ve horrible horrible esta tierra sí está terrible terrible y miren a pesar de su tierra miren cómo están esas raíces lindas y bien formadas ay pobrecita qué pesar con esa tierra que tenía uy no horrible horrible bueno vamos a hacer un poquito de poda de raíz y listo listo miren así ha quedado ahí me faltó esta eso listo entonces ahora voy a estar sembrándolas sembrándolas ya saben el sustrato que voy a utilizar será el mismo para todas y ahorita les muestro listo he terminado miren así es como han quedado estas preciosuras ustedes dirán no Lisset eso está horrible están horribles no vemos dónde está lo lindo tranquilos tranquilos que yo les digo que son divinas son divinas ya lo verán ya lo verán miren así han quedado ahora las voy a poner dentro de la casa para aplicarles de la insecticida mientras reviso las que están allá porque no quiero que se me vuelvan a prender a estas que ya quedaron desinfectadas que ya quedaron limpiecitas sin ningún insecto entonces nada así es como han quedado queden muy pendientes porque vamos a ver el proceso de recuperación de estas hermosuras y bueno esto ha sido todo por el video de hoy ha habido de todo entonces si te quedaste al final de este video muchas gracias por ver espero que esto les sirva de ejemplo para que siempre estén pendientes de sus plantas para que siempre las poden les quiten hojas secas y bueno todo lo demás entonces nada espero verlos en un próximo video estén muy pendientes para ver los resultados cuando estén llenitas de flores les estaré mostrando todo el proceso entonces nada muchas gracias y si no se han suscrito no olviden hacerlo el contenido es muy chévere muy variado entonces nada chaito chaito